Ahora, Chuchi para jugar con el portero Solís. Leo Ruggel, cuidado que se complica, se la quitan y se viene. Jairo Vélez, 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 toca, viene. ¡Gol! De la Universidad, César Vallejo de Trujillo. Ahora sí, el Pájaro Benítez. Ahora sí, Edgar Benítez, el paraguayo, para resolver el 2 a 0 para Vallejo en el final del primer tiempo. Anda derecho el Pájaro Benítez, aunque es zurdo, para poner a Vallejo. Ahora 2 a 0, gol, apuesta total. Así está bien. Para ganar, hay que creer. Muy bien, justo decía hace un instante, lo poquito que ha hecho Vélez, lo ha hecho bien. Aquí sale el arquero y en lugar de intentar el personal que era válido, lo ve a Benítez mejor y se la toca un costado asegura el gol. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. La solidaridad que tiene, el poco egoísmo que tiene para facilitarse la Benítez, eso lo tiene que añadirla. Y esto es el costo de una mala recepción, de un mal control. Te queda largo, pones la pelota en disputa cuando la tenías para proteger tú, tranquilamente. Así es. Y permites un gol, mira, un gol terrible de todo punto de vista para un partido en el que necesitabas lucharlo, pelearlo, tratar de alcanzar una diferencia. A los 45 prácticamente, terminando, te hacen el segundo. Yo supongo que demoran un poquito porque debe estar... no, ya no. Hubo una primera idea que podría haber estado adelantado, pero no lo está, claramente no lo está. No lo está.